Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La piratería no es canal. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito otra vez. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito de nuevo. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Te lo repito última vez. Es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derechos de autor. Para más información vea el manual de instrucciones. Es un crimen serio piratear canales de television. ¡Viva 10 щit! ¡Azá! ¡Viva 10 diees! ¡Ya feels like you're going. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, no! ¿No, no, no! ¡DanielPLME a смог Jason! ¡No! Gracias por ver el video.